Este ritmo que vuelvo y loco y resuena en mi cabeza Siempre pesante, nunca nos cesa Entran en su mundo para descubrir la máquina La máquina, la máquina infernal Máquina, máquina Máquina, máquina, máquina infernal Máquina, máquina Máquina, máquina La tortura mental Máquina, máquina Máquina, máquina Máquina infernal Máquina, máquina Máquina, máquina La tortura mental Sensación musical Emoción especial Impadancia total Máquina infernal Máquina infernal La tortura mental O placer cerebral Y sobrenatural Impadancia total La máquina, máquina, máquina infernal Máquina, máquina, máquina infernal Máquina infernal Máquina, máquina Máquina, máquina, máquina infernal Máquina, máquina Máquina, máquina La tortura mental Máquina, máquina Máquina, máquina, máquina infernal Máquina, máquina Máquina, máquina La tortura mental ¡Gracias por ver!